En el año 2005, un grupo de turistas visitaban un lugar conocido como Yogazaki. Entre ellos estaban tres chicas que filmaban su experiencia en los impresionantes acantilados del lugar. Acto seguido, cruzan el puente en busca de otro punto de vista. Y lo que pasa a continuación, da rienda suelta al caso más extraño e insondable jamás visto. ¡Gracias! Okaruto 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 Enno estaba tan aterrado que al tratar de huir, sus piernas no respondieron. No podía moverlas, por lo que se cayó hacia adelante y… Okaruto Okaruto Taniguchi, quien en ese instante venía del baño, se encontró con la inesperada situación y a su prometida en el suelo agonizando. Por otro lado, Enno comenta que miró hacia atrás y vio que el hombre venía hacia él. Acto seguido, el hombre le insertó un cuchillo en su espalda y siguió su camino. Minutos más tarde, la cámara de Haruko captura el momento en el que este hombre se coloca en el borde de un risco y salta al mar. No, no, no Este hombre saltó al océano y su cuerpo nunca fue encontrado. Kurimura le pregunta a Haruko por qué al ver lo que estaba sucediendo no intentó huir. Haruko menciona que sentía que había algo importante que debía hacer. Shiraichi, camarógrafo y director de este documental, describe un sentimiento similar al de Haruko, puesto que empezaron a realizar este documental debido a una necesidad imperiosa de hacerlo. Pero todos ellos parecen desconocer exactamente la razón. En los últimos días, la madre de la joven Satomi Yonehara comenta que su hija ha estado apareciendo en sus sueños. En los sueños, Satomi está tocando el timbre de la puerta. Su madre abre la puerta y ella está de pie allí. Satomi le habla lentamente y le dice A-si-ra-wa-ma Probablemente signifique estoy en casa, o al menos eso es lo que piensa su madre. Esta le responde a su hija en el sueño diciéndole Bienvenida de nuevo. Pero cuando lo hace, Satomi abre su boca tanto que acapara todo su rostro. Y todo esto ocurre mientras se ríe. Lo aterrador de este sueño no es solo imaginarnos de forma gráfica a Satomi, sino también ver a su madre contarlo. ¿Mirad? ¿Suscríbete? Sí. ¿Por? Por otro lado, Taniguchi, afirma que ver a su prometida en el suelo realmente lo dejó destrozado. Pero desde que puede verla, se siente aliviado Espera, ¿quieres decir que eres capaz de ver a tu prometida como un fantasma? Le pregunta Kurimura No, no como un fantasma Puedo verla en la realidad Sé que está muerta, pero tengo una foto Contesta Taniguchi A continuación, Taniguchi le enseña una fotografía a la entrevistadora que la deja estupefacta A partir de aquí, el caso empieza a tomar un rumbo inesperado Shohei Eno revela que, cuando el hombre lo acribillaba, le dijo Este ataque le dejó la cicatriz que estás viendo en pantalla Lo curioso es que Eno fue el único sobreviviente Pues el hombre no lo mató ¿Por qué no lo hizo? Investigando la vida que llevó Ken Matsuki Se le realiza una entrevista a su compañero de clase Futoshi Kondo Kondo menciona que Matsuki era una persona normal y amable Le gustaban los temas sobrenaturales Solía hablar mucho de fantasmas, ovnis y ese tipo de cosas Cuenta que un día, Matsuki le dijo que por la noche había un objeto que brillaba fuera de su ventana Y que estaba volando en un extraño movimiento angular Tras el ataque, Eno se despertó una noche mientras estuvo en el hospital Y al mirar por la ventana, vio en la cima de un árbol un enorme ovni ¿Dices que has visto un objeto volador no identificado? Le pregunta Kurimura Sí, creo que era de unos 30 o 40 metros de largo Derramaba una luz naranja pálido sobre mí Se quedó allí por unos segundos y luego desapareció en el cielo Podríamos pensar que Eno estaba bajo algún tipo de fármaco que pudo causar un delirio Sin embargo, esta hipótesis pierde validez cuando Eno agrega que su madre también vio al ovni Kurimura le muestra una fotografía de la marca dejada por Matsuki en Eno a Kondo Asombrado, Kondo menciona que esa marca es muy similar a la que Matsuki tiene en su cuerpo Al entrevistar al padre de Ken Matsuki, lo notamos atónito incluso 3 años después del incidente Al parecer nos explica el por qué su hijo actuó de esa forma Kurimura también le hace saber al padre que Matsuki le dejó una marca en la espalda de Eno con un cuchillo Eno es invitado a la oficina del equipo que realiza este documental Kurimura como reportera, Shiraishi como camarógrafo y Wakatsuki como productor Reciben a Eno con el objetivo de mostrarle el avance de esta investigación Posteriormente, le muestran a Eno una grabación de una persona que estaba filmando en Yogazaki el día del incidente Posteriormente, no se siquiera se sabía de su cuerpo Usted se DPRA centra doble del conflicto ¿Quién fue alguna vez hace que la de su estrésine y le св typingonando en Yogazaki elё vintage el��acyjino estaba creciendo el viejo de la padre de Valencia actualizada en arbets character Kurimura le muestra una fotografía de Ken Matsuki cuando era niño, donde se observa su marca de nacimiento. La sonrisa dibujada en el rostro de Eno al ver que lo que está viviendo puede ser real, y la conexión de su marca con la de Matsuki, termina siendo el pequeño empujón para que germine un caso aún más maniático e insondable al visto hasta ahora. Para ser honesto, cuando Matsuki me hirió, pensé que se lo dictaba a Dios, así que no importaba si moría. De todos modos, hasta ese momento llevaba una vida de mierda. No odio ni estoy resentido con Matsuki. Tal vez debería estar agradecido. Es como una serie de milagros, comenta Eno. ¿Podría ser más específico con la serie de milagros? Le pregunta el productor Wakatsuki. Todo indica que Eno ha estado viviendo fenómenos paranormales, sin embargo no da detalles en cuanto a qué son estos milagros. Lo que sí les comenta a los documentalistas es que estos fenómenos ocurren a diario y sin previo aviso. Aquí es cuando el camarógrafo Shiraishi empieza a filmar a Eno a todas horas para conseguir el milagro ante la cámara. Durante las grabaciones de las vivencias cotidianas de Eno, nos percatamos de que cada tarde llama a empresas para confirmar citas para trabajos así sean temporales. Compra su comida en tiendas en las que todo lo venden a 100 yenes y pasa las noches en un manga café, un popular tipo de café que suele tener acceso a internet, máquinas expendedoras y lugar para descansar. La gente paga por la cantidad de tiempo que se queda en el café. Los japoneses como Eno sin hogar son conocidos como los refugiados de los cibercafés, pues los manga café son establecimientos más baratos que un hotel. Al día siguiente, Eno se prepara para los trabajos temporales a la espera de que alguna empresa de las que contactó lo llamen. Pero luego de tres horas de espera, no hubo llamadas. Shiraishi le compra un desayuno para animarlo y luego le pregunta si tiene dinero para pasar la noche. Eno responde que no. Y en ese instante, algo ocurre. Eno, sintiendo confianza, le revela a Shiraishi que ha estado viendo más ovnis y fantasmas más seguido. Además, una voz que le habla desde aquella vez que dejó el hospital. Más tarde, tomando en cuenta el estado económico de Eno, Wakatsuki y Shiraishi lo invitan a la oficina y le proponen grabar por sí mismo los milagros. Si llega a capturar alguno, se le pagará una tarifa proporcional a la cantidad de milagros que grabe. Pero, antes de terminar el acuerdo, Eno les pregunta si puede pasar un par de días en la oficina ya que de momento no tiene dónde quedarse. Luego de algunos minutos de análisis, Wakatsuki y Shiraishi acaban aceptando, ya que este último cree que Eno puede grabar cosas muy interesantes. Así pues, terminan acordando que Eno podrá quedarse durante una semana en la oficina y tendrá todo el tiempo libre para grabar. Al día siguiente, una buena noticia para Eno se confirma. Ha encontrado un trabajo temporal de cinco días a la semana durante un mes. Por tal motivo, Eno invita a las personas de la oficina a una modesta fiesta para celebrarlo. Luego de un par de horas de celebración, solo queda un Eno bajo los efectos del alcohol y Shiraishi grabando discretamente la conversación, mientras vemos al productor tomando un descanso a lo lejos. Aquí es cuando Eno le revela a Shiraishi que la voz que ha estado escuchando le dice que debe llevar a cabo una misión. Shiraishi logra persuadirlo para obtener más información y luego de un sorbo de cerveza, Eno le comenta que cuando Matsuki lo hirió, le dijo Ahora te toca a ti, ¿vale? Con eso no quiso decir que fuera el siguiente a quien mataría, sino más bien algo como que te estoy pasando la batuta, en un sentido estricto, fue una ceremonia divina, dice Eno. Él agrega que Matsuki saltó al mar y no fue encontrado porque viajó a otra dimensión. ¿Vas a hacer lo mismo que hizo Matsuki? Le pregunta a Shiraishi. Esto no tiene por qué hacerse matando a la gente, hay otros medios, y todavía no he dicho que vaya a hacer algo así, responde Eno. Puede que esta información proporcionada por Eno sea producto del alcohol. Aún con esto, Shiraishi le hace saber que si decide hacer algo como lo que hizo Matsuki, tendrá que detenerlo y llamar a las autoridades. El equipo llega a la oficina luego de la fiesta, y mientras Eno duerme, el productor le dice a Shiraishi que estuvo despierto en el restaurante y lo escuchó todo. Eno se está convirtiendo en una persona potencialmente peligrosa. A la mañana siguiente, Eno toma su cámara y se va a trabajar. En su camino, las grabaciones realizadas por Eno parecen un videoblog, como cualquier otro. Habla sobre el transporte que tomará, lo que le vale en yenes, y sobre las muchas otras personas que están en una situación como la de él, sin empleo. Luego de una larga jornada, mientras Eno se dirigía a la oficina, ocurre esto. ¿Qué fue eso? Shiraishi, en su intento por encontrarle sentido a la marca de nacimiento de Matsuki y las cicatrices de Eno, se dispone a leer distintos libros de simbolismos y navegar por internet buscando una respuesta. Luego de algunas horas de investigación, encuentra algo en particular que le llama mucho la atención. Una usuaria llamada Watanabe Peko es una artista de historietas conocidas como manga. Esta publicó una imagen en un sitio web que contiene algunos patrones extraños. Algunos de los dibujos tienen semejanza con la marca de nacimiento de Matsuki, así como también un patrón similar a las cicatrices de Eno. Por tal motivo, Kurimura y Shiraishi acuerdan una entrevista con Watanabe a fin de saber el origen de estos dibujos. En la entrevista, Watanabe cuenta que suele dibujar bocetos para los cómics, pero cuando está cansada, tiende a adormecerse e inmediatamente después de eso, su mano empieza a moverse por sí sola. A continuación, Watanabe le muestra el cuaderno en el que dibujó los patrones que captaron la atención de Shiraishi, pero… El cuaderno en el que dibujó los patrones que ha hecho el cuaderno en el que dibujó los patrones que Al ver el dibujo hecho por Watanabe, Shiraishi rápidamente reconoció algo. Se trata de la roca Kutoro en el monte Ohiruyama. El dibujo tiene la forma característica de la roca que escaló tres años atrás. Kurimura y Shiraishi no lo piensan mucho y emprenden su viaje hacia la roca Kutoro, pues, sin duda, esta zona debe tener alguna conexión con Eno y sus milagros. Kilómetros por carretera después y una larga caminata, el dúo de investigadores llega al monte Ohiruyama. Shiraishi menciona que hace tres años visitó este monte en sus viajes de escalada y se tomó una fotografía con la roca Kutoro. Ese día, cuando llegó a la cima, sintió algo extraño en su pierna izquierda. Al ver que era, se encontró con nueve sanguijuelas pegadas a su tobillo. Por insólito que parezca, Shiraishi y Kurimura rodean la roca y terminan encontrándose una piedra con la marca de Matsuki y Eno inscritos en ella. Días más tarde, Kurimura se contacta con el departamento de turismo de la zona con el objetivo de encontrar a algún experto relacionado con el monte Ohiruyama. El departamento, si bien le recomienda a alguien, este no es un erudito, sino un director de películas de terror que ya tiene una extensa investigación al respecto. Su nombre es Kiyoshi Kurosawa. La información revelada por Kiyoshi describe que en este monte se puede hallar muchas zonas rocosas con personajes antiguos escritos allí. El monte Ohiruyama es un sitio ceremonial sagrado. Allí se adora a una deidad conocida como Hiruko. Hiruko es una deidad que aparece en la mitología japonesa. Es el primer hijo nacido de dos dioses conocidos como Izanami e Izanagi. La historia dice que Hiruko nació sin ningún miembro. Era un niño lisiado y deforme, por lo que tenía la forma de una sanguijuela. La historia dice que Hiruko nació sin ningún miembro. Y Kiyoshi no hace más que sorprenderse, ya que nunca había visto esta piedra en todos sus años de investigación. No obstante, tiene una idea de lo que puede significar. Es decir, es decir, es decir, es decir, Es decir, es decir, Sabiendo esta información y el posible evento que puede provocar Eno, el personal del documental llega a la oficina mientras Eno trabajaba, revisan su dormitorio y abren su mochila personal. Ropa, artículos de aseo, no parece que Eno tenga algo peligroso. Sin embargo, Kurimura sigue rebuscando y encuentra un bolsillo secreto, un estuche que contiene la libreta bancaria de Eno. La cuenta tiene aproximadamente 700 mil yenes. Lo curioso es que no ha retirado dinero desde hace mucho tiempo. Es como si todo lo que cobrara en sus trabajos temporales lo depositara con el objetivo de prepararse para algo. El documental nos transporta al punto de vista de Eno, quien acaba de salir del trabajo y está grabando sus vivencias en una concurrida avenida. De repente, un hombre que parece ser el líder del grupo de trabajo de Eno discute con él debido a que Eno no ha estado haciendo bien su trabajo y están retrasados. Al final, lo amenaza con hacerle daño si Eno vuelve al trabajo al día siguiente. Eno persigue al hombre sin que lo sepa y pasa esto. Más tarde, el equipo se reúne en la oficina y observan esta grabación. Están sin palabras. Eno menciona que había una forma en que se cernía sobre la cabeza del hombre. Nunca había visto estas formas antes. Son un fenómeno nuevo. El productor le paga una suma de 23.000 yenes a Eno por la grabación y este, contento, invita nuevamente al equipo a comer. Wakatsuki y Kurimura, tomando en cuenta la gran posibilidad del peligro que acecha en Eno, deciden no ir a esta cena. Shiraishi, en cambio, acepta con el objetivo de persuadirlo y saber el verdadero plan de Eno. En la conversación, Shiraishi le hace creer a Eno que está muy interesado en participar en su ceremonia. Incluso si la ceremonia será similar a lo que hizo Matsuki en Yogasaki. Es entonces cuando Eno finalmente revela todo. Esa es la orden que se me dio. Igual que con Matsuki, que saltó al mar y se fue a otra dimensión, será lo mismo conmigo. Incluso si la bomba explota junto a mí, no moriré, sino que entraré en la otra dimensión. La gente a mi alrededor también podrá ir. El pueblo de Dios podrá ir. Agrega Eno. Luego de conocer el propósito del dinero ahorrado por Eno, Shiraishi le comenta que, en realidad, no lo ayudará. Era toda una farsa para conseguir que dijera la verdad. Después de mucho alcohol, un borracho Eno y Shiraishi salen del restaurante. Y pocos metros más adelante presencian un evento que raya en la alucinación. Cuando ven en el cielo, una enorme forma alusiva a una medusa recorriendo la ciudad. Eno le advierte que este milagro presenciado es una prueba de que Shiraishi debe cumplir su misión. Filmar a Eno creando el artefacto y presentarlo al mundo como prueba de que Dios existe. Es aquí cuando inicia el desenlace de este documental. Llega el día de ejecutar la gran ceremonia de Eno. Shiraishi y Eno se preparan y salen a desayunar. Eno evita la carne de vacuno por temor a la enfermedad de las vacas locas. Posteriormente, vuelven a la oficina para dormir un rato. Y a eso de las 11 y 47 AM, toman un taxi hacia Shibuya. Eno lleva una gran mochila. Shiraishi y Eno llegan a la estación de trenes de Shibuya. Y guardan la mochila en un casillero. Por escalofriante que parezca, Eno pasa su día como cualquier otro. Incluso junto a Shiraishi prueban la comida india en un restaurante cercano. Mientras están en este restaurante, Eno menciona que la palabra india le recuerda a Indiana Jones. Una saga de películas que le gusta mucho. Shiraishi le dice que hay una nueva película de Indiana Jones en los cines. Sin pensarlo mucho, Eno lo invita a verla. Por lo que terminan en un tren hacia Kabukicho para ver la película. Después de ver la película, Eno le comenta a Shiraishi que si no hubiesen ido al restaurante indio, no hubiesen recordado la película. Todo está conectado, ¿sabes? Cuando la vi y vi lo que había en ella, me hizo pensar que esto definitivamente tiene un significado. Esto también es un milagro. Dice Eno. Eno toma la mochila que tenía almacenada en su casillero y se dirige al baño de la estación de trenes para prepararse. Se coloca el chaleco y un abrigo que lo oculta por encima y una cámara atada al cuello que grabará la ceremonia desde muy cerca. A la espera de que los semáforos cambien, Eno le hace saber a Shiraishi que nunca pudo pagarle los 100 yenes que le pidió prestado en el cibercafé. Eno intenta devolvérselos, pero a Shiraishi se le ocurre una mejor idea. Toma esos 100 yenes junto a la cámara y me envías los dos desde el otro lado. Será más divertido de esa manera. Dice Shiraishi. A partir de aquí, el documental se vuelve completamente aterrador. Solo nos queda ver a Eno caminando hacia el centro de la avenida a la espera de algo atroz. Mientras Shiraishi huía de la zona, aparece Kurimura diciéndole que lo ha estado siguiendo todo el día. Shiraishi rápidamente intenta alejar a Kurimura de la zona y protegerla, pero... El evento arrebató la vida de 108 personas y 245 quedaron heridas. Y los restos de Eno nunca fueron encontrados. Shiraishi fue condenado por complicidad. Luego de 21 años, Shiraishi sale de la cárcel y se reúne con el productor Wakatsuki en el mítico restaurante donde Eno llegó a invitarlos. Wakatsuki lo pone al día comentándole la evolución de las costumbres y lo rápido que ha cambiado todo desde hace 20 años. El productor también le menciona que el restaurante en el que están cerrará dentro de poco, pues la carne importada de América infectó a muchos con la enfermedad de las vacas locas y cerca de 100.000 personas perdieron la vida en Japón. Es entonces cuando se escucha el retumbar de algo a lo lejos y simultáneamente Shiraishi empieza a sangrar en su tobillo, tal como le ocurrió hace mucho tiempo con las 9 sanguijuelas. De forma repentina cae una cámara del techo acompañada por una moneda de 100 yenes. Esta moneda data de hace 20 años. Ya no las emiten. Shiraishi toma la cámara y nos transportamos a lo grabado el día de la ceremonia. Pero ahora, desde el punto de vista de Eno, lo que verás a continuación es la escena más extraña e incomprensible del documental. Y que incluso luego de terminar este video, vivirá en tu memoria. ¡Suscríbete al canal! Y el documental termina. Explicación Okaruto nos narra al principio un documental sobre una tragedia en un sitio turístico y al cabo de 20 minutos la historia toma un rumbo inesperado y se enfoca en la vida cotidiana de uno de los sobrevivientes que a medida que avanza el documental se hace evidente una sensación inquietante al no saber lo que está tramando este sobreviviente Shohei Eno, de 30 años, era una persona que según él mismo no había logrado nada en su vida y el incidente con Matsuki le cayó como anillo al dedo, dándole un sentido a su existencia Hasta antes de que se nos muestre la escena final y quitando ciertos momentos de las apariciones el documental se mantiene en un ambiente muy real pues no está tan alejado del actuar de personas que tienen experiencias milagrosas entre comillas y esto termina por volverlos un peligro para la sociedad ya que se nombran a sí mismos mensajeros de la palabra de Dios y lo que hacen es generar calamidad por ello, la película pudo haber tomado este rumbo y Eno haberse quitado la vida sin ningún propósito celestial ya que todo estaba en su mente Esto, claro, no ocurre en este documental pues al final contamos con una escena que nos deja estupefactos A priori la escena parece hilarante debido al estilo del universo mostrado pero poco a poco el sentimiento de terror se hace evidente cuando Eno grita es el infierno Este infierno es más extraño y escalofriante que el acostumbrado pues está en un plano incomprensible para nosotros Medusas, sanguijuelas y demás criaturas rodean este infierno mientras escucha los tormentos de las cabezas de personas llevadas por Eno y Matsuki Evidentemente, en lugar de ser guiado por un dios bueno Eno estaba siendo guiado por alguien con propósitos contrarios a eso De acuerdo a la mitología japonesa, Hiruko, también conocido como Ebisu es el dios de los pescadores y la suerte Nacido sin extremidades, Hiruko intentó sobrevivir pero al no soportarlo fue arrojado al mar en un bote de cañas en su tercer cumpleaños donde más tarde fue rescatado y criado por un pueblo indígena Las medusas están asociadas a este dios y los pescadores le oran antes de salir a trabajar Esto complementa a la perfección la connotación con la fauna acuática que aparece en la película No obstante, el director convierte a Hiruko en un dios malévolo que marca a personas y estas logran causar calamidades que resultan en muchas víctimas Estas víctimas parecen ser su alimento Titulada como Okaruto o también conocida como Ocult es una película de terror japonés del 2009 bajo el formato de falso documental que imita características de un documental y presenta eventos ficticios como si fueran reales El director de esta película es Koji Shiraishi, quien también es el camarógrafo de este documental Koji Shiraishi es también conocido por haber dirigido Noroi película encasillada como uno de los mejores mockumentary japonés hasta la fecha Okaruto es una película que a pesar de su desarrollo lento y los efectos especiales de bajo presupuesto el infierno lovecraftiano mostrado y la incertidumbre que hay sobre Eno valen mucho la pena Esto es en líneas generales lo que sucedió en Okaruto Este fue el resumen definitivo de Okaruto Un documental terrorífico sobre una persona que al principio parece una víctima más pero se termina convirtiendo en el antagonista de la historia Si te gustó el resumen te recomiendo que vayas a ver mi video sobre Noroi Un documental parecido a este Recuerda darle like y comentar este video para que YouTube lo recomiende a muchas más personas Además, sería bueno que lo compartas a tus amigos Estoy seguro que les gustará Por favor, sígueme en Facebook e Instagram Y como Ceres al Pastel Vuélvete miembro del canal presionando el botón de unirse Así podrás usar los emojis personalizados Y tener una insignia que te destacará de los demás espectadores Gracias a los miembros del canal por todo su apoyo Nos vemos en la próxima pero no te preocupes No será después de 33 años